Este es el azucarero, estamos entrando en Zagua, Zagua la Grande. Acá tenemos la mansión, ¿cómo se llamaba esta? Mira eso, cosa más linda, tremenda, tremenda mansión, construcción más bonita. Mira el letrero allá delantero, dice Zagua, Zagua, la vía del tren, un caballo parqueado. Ejemplo de resistencia, rebeldía y patriotismo. Los teléfonos de antes, rebeldía y patriotismo. En la microterminal Zagua no hay un carro. Es un puerco ahí, un puerco ahí. Es uno, uno, una pila de puercos. Ah, mira, sí. Llevan cantidad de puerco, de verdad. Llevarán a vender. Claro. Los compraron y los llevan acá. Para criar. Los cochináticos, los buenos están. Los buenos están, cinco cochináticos. Siempre arriba con esas piernas cochináticos. Los adorca todo. Chiquitito, ¿no come carne fuerte? No. Aquí vamos por el centro de Zagua. Mira ese pajarito. Ajá. Este es el parque. En Irlandia. Parque. Mira qué bonito es eso ahí. El hotel. El hotel lo han arreglado. Mira estos edificios. Mira estos edificios. Cómo los han dejado de caer. Era un pueblo súper próspero. Mira eso ahí, el parque. Wow. Bulevar. 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 Mira qué linda las flores. Qué impresionante cómo era Cuba en su gloria, ¿ah? Mira esta arquitectura. Ahí Zagua era recto, 17 kilómetros. Vamos. Esta arquitectura es impresionante. En todos los pueblos están estos. Es que Zagua es un pueblo antiguo, ¿eh, Marín? Sí. Sí. Pero era muy próspero por la caña. Porque tenía muchos centrales. Y cerca de la costa. Y tenía aquí salud de pescadores. Mucho dinero. Y yo pienso que esto es más viejo que fue a Santa Clara. Zagua yo creo que sí. Sí, porque según la... Zagua, remedio, calvarien. Es al lado de la costa donde primero vivieron. Donde primero vivieron los primeros habitantes. Entonces después hicieron en Santa Clara, allí por la parte del Parque del Carmen. Porque salieron huyendo los ataques de... De los piratas. De los piratas. Mira esto cómo está aquí destruyendo. Me parece que eso fue lo que yo dije en historia. Oye, me acuerdo todo día. Eran los primeros pobladores de Santa Clara. Les llamaban pilodos. Pilodos. Sí, pilodos. Miren qué creativos son estas personas. Vamos con la escuela. Pues la primaria justo intentando. Seguimos nuestra ruta hacia... Isabela de Zagua. Miren cómo aquí la gente maneja. Con sus niños. Miren cómo está el parque destruido. Esto era aquí un edificio. Seguimos. Un edificio. Entonces, aquí pasó el ciclón. Usted escuchó otro lado. Es un ciclón. Miren. No me he tirado fotos, pues ahí está. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Almendrón, las niñas a bañar, mira me hizo mueca, me quería quitar el teléfono. No sé qué quería decir con eso, un manotón. Y ese descansando, relajándose ahí. Están en la construcción. Están en construcción. Estas otras están en construcción también. Estas otras están en construcción también. La línea del tren y aquí nos fuimos. Aquí estamos en una sesión jugando dominó. Aquí tenemos a la abuela comenzando el juego. No. 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 SL ш Ho... ¿Quién ganó? ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Ese fue el juego! ¡Vamos a darle a otro entonces! ¡Vamos por la Curpe de la Ceniza! Carretera de Manicaragua Las montañas del Escambray ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tremiendo! Gracias. Manicaragua.